Me duele más dejarte a ti, que el dejar de vivir Me duele más tu adiós, que el peor castigo que me imponga Dios No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy, te llevo dentro de mí El amor de mi vida has sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz Y semillo tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón El amor de mi vida has sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú Por lo que más quieras, no me arranques de ti De rodillas te ruego, no me dejes así De rodillas te ruego, no me dejes así ¡Gracias! ¡Gracias!